Mi hijo llegó a los 25 años, recién a los 25 años se me fue. Y muchas veces digo con la dicha porque a veces estos chicos se van con un aparato intubado, con oxígeno, con un aparato que lo hacen respirar. Mi hijo, segundos antes de partir, con un aparato en su cara, se levantó el aparato, me dijo te quiero, chao, cerró los ojos en mi brazo. Y así se fue. Entonces de ahí, ese dolor lo transformamos en, siempre dije, en lucha. El 13 de mayo, que fue el aniversario del fallecimiento de mi hija Nadia, decidí salir por el país y recorrer el país. Con una expectativa que a medida que uno ha ido recorriendo el país, me ha ido cada vez superando más. ¿No esperabas? No, 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 no. Los recibimientos que he tenido han sido impresionantes. Al no haber ley nacional, los tratamientos se están haciendo muy difíciles en lo que es el país y el interior del país, porque no se accede fácilmente a la medicación. Una locura que la instale, en enero de este año, conversando con un abuelo, viendo que el proyecto no se movía, que estaba trabajado en la Comisión de Salud. Bueno, ahí decidí, por una de las iniciativas populares que tiene la Constitución Nacional, juntando un millón de firmas, obligar a los diputados que estos proyectos tomen el Estado parlamentario. Se fue haciendo una cadena nacional de padres. Hoy en día estoy orgulloso porque se hizo una familia de 23 provincias. Todo el país está unido en esta lucha. Si estos chicos acceden a la medicación y a los tratamientos desde que nacen, ahora con el tema de la pesquisa neonatal, estos chicos van desarrollándose bien sin internaciones complicadas. Y cara es la enfermedad cuando vos tenés que tener a un chico un año, seis meses, cinco meses, en una terapia para sacarlo adelante. Ahí es costosa la enfermedad. Ahora, si vos les permitís a los padres y a estos pacientes acceder a la medicación que necesitan, estos chicos van creciendo bien. La intención es presentar el lunes 9 de septiembre, si Dios quiere, el millón de firmas. Ese era el punto inicial de la cruzada. ¿Ya llevan cuántos firmas? Y ya estamos arriba de las 600.000 firmas. Están llegando todas las firmas del interior del país. Esperemos que lleguemos al millón, ¿no es cierto? Ya los tiempos se acortan, vienen las elecciones. ¿Quién te dice una de esas, viste, que hacen una aprobación de una ley a exprés, como saben hacer, si lo quieren hacer, a veces la sacan en un día, tres días, te la sacan, la pasan por la comisión y la sacan. Pero como venimos viendo que este año la Cámara diputaba muy poco y nada, se ha reonido, así que bueno. Igual la lucha continúa. La lucha continúa. Vamos por la ley nacional de fibrosisquística.